Bienvenidos a Super Mario TV. Espero que estén muy bien, que todo esté bajo control. Y este invitado me lo estaban ya pidiendo desde hace rato. Cuando le escribí, me dijo, me tocó la vuelta. El guitarrista favorito de Romeo Santos ha grabado en sus producciones Volumen 1, Fórmula Volumen 1, también Volumen 2, Golden, Utopía y Utopia. Y es el hombre que le toca el requinto ahí en los conciertos a Romeo Santos. Con ustedes, Alexander Cava, mejor conocido en el mundo como Chichi Ay Chichi. Bienvenido, papá. Gracias, Mario. Gracias, gracias. Gracias. Un honor estar aquí contigo, que yo veo la entrevista ya, comenzando con la de Martírez y Robinson, Davidcito, todo, me lo ha gozado. ¿Sabes que la gente me lo estaba pidiendo? En serio. ¿Cuándo vas a entrevistar a Chichi? Él un poquito difícil, o sea, un poquito tímido. No difícil porque aceitoso, no. No piensen mal, sino porque no le gusta hablar mucho. Pero yo lo convencí rápido, le dije, tranquilo, que la guitarra hablará por ti. De verdad, de verdad, es así mismo. A mí no me gusta estar hablando mucho y sí, soy tímido. Aunque me ven allá, enfrente de 20 mil personas, pero no, no. Bueno, hablemos de tus inicios. ¿De dónde viene Alexander Cava, Chichi? Si nació en República Dominicana o en Nueva York. ¿Cuándo te empezó a interesar la música así? Bueno, nací en Providence, Rhode Island, el estado más pequeño de los Estados Unidos. Una cosita así. Y la nieve en esos tiempos, demasiado nieve. Que el día que yo nací, fue un febrero 14, el día de San Valentín, nevó como a tres pies, yo creo, tres o cuatro pies ese día. ¡Guau! Sí, mis padres son de Santiago, de Cibao, para allá. En realidad, cuando de chiquito, no voy a decir como que me llamaba la música. Me gustaba algunas veces escuchar música americana, Michael Jackson, cosas así, algunas cosas de rock, Billy Idol y cosas. Pero no tenía como, no tenía como esa curiosidad, como de, oh, quiero tocar un instrumento. Eso vino después, ya yo estaba como en los teenagers. Yo tenía como 18 años, algo así, ya de edad, ya era viejo. Era grande ya, sí. Sí, para comenzar eso, sabe que los muchachos comienzan ya a los 6, 7, 8 años. Entonces yo comencé tardísimo. Y, ¿por qué la bachata? ¿Por qué cogí la bachata? Yo creo que la bachata, en parte, tiene que ver con los amigos míos, que los conocí en Junior High School, que eso es 7th grade. Dani Torres y Gabriel Torres, los hermanos. Ellos eran locos con la bachata y yo no sabía realidad mucho de eso. Y ellos fueron que me comenzaron, oye, pero tú eres dominicano. Y no, porque a mí, oye, no me gustaba mondongo, cosas así. Nada de eso. Nada de eso. Dije, ¿tú no escuchas bachata? No, baila bachata, ni merengue. Tú eres dominicano. No, te vamos a arreglar, te vamos a arreglar. Y mira, me pusieron, de una vez, me pusieron a Anthony Santos, Raulín y Luis Vargas. Esos tres. Y de cuartos yo era. Con eso, ahí fue que yo comencé, wow, man, me gusta. Pero especialmente el mayimbe. Específicamente el mayimbe. Porque ahí fue que yo pensé, diantre, me encanta cómo él toca esa guitarra. Especialmente en los bachatarengues, que tú sabes que ya no se escucha hoy en día mucho. Pero esos bachatarengues encendidos, yo, wow, no, 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 no. Yo quiero ser como él. Yo quiero ser como él. Y ahí fue que yo comencé, ¿cómo yo voy a tocar esa guitarra? Y suerte que había un amigo en el trabajo, porque yo soy tímido, y él tocaba bachata, él tocaba un poco de segunda. Javier Veloz. Y fue Gabriel Torres el que le dijo, pero no tengas miedo, tú quieres que yo le pregunte. Y yo, bueno, pregúntalo tú, porque yo no, y si él me dice que no, eso no es nada. El fue donde, oye, tú toca bachata. Le digo, sí. Un poco de segunda, porque, mira, mi amigo allá, él está muy tímido y no quiere preguntarte. Y yo, ay, ay, ay. Y él dijo, sí, sí, tú tienes guitarra. Y yo, sí, yo creo que no. Y yo tenía una guitarra, mira, casi como esa. Básicamente como esa, de chiquita. Una guitarra era, que papi fue que me compró eso como de 20 dólares, y lo arreglaron con pega, estaba rota y todo. Yo ni sabía cambiar la cuerda, nada. Y yo, mira, yo tengo una guitarra. Está bien, yo te lo voy a poner la cuerda y ven a la casa mía. Yo la puse en una funda de clad bag, tú sabes, para botar la funda de esa negra. Claro. Mirando la calle, para los proyectos. Eso fue en diciembre de 1997. Yo fui a la casa de él. Y él me enseñó dos pedacitos, porque él era muy fanático de Luis Vargas. Él y su hermano, su hermano tocaba requinto muy bien. Pero el hermano me dijo, no, no, yo no sé enseñar. Entonces, el que me enseñó fue Javier, y me enseñó dos pedacitos de Loco de Amor y un pedacito de Bachaterengue, El Macho, de Luis Vargas. Con eso, con esa cosita, tenía una fiebre. Todos los días. Oye, yo llegué, yo llegué esa misma noche, pero así nervioso. Oh my God, porque yo voy a tocar Bachata, yo voy a tocar Bachata. Y tocando ahí, la primera mía, tratando de dormir. Oye, apaga eso, ya, apaga la luz. Son la medianoche, y yo con fiebre, y tenía que ir a high school. Oye, después de eso, fiebre, fiebre todos los días, aprendiéndome nada más esos acordes. Y comencé yo mismo a escuchar el CD de Raulín. El que él tiene a... Dame lo que nunca es amor. Yo creo que es el CD número cuatro. Yo mismo aprendiendo con el CD, yo la daba para atrás. Porque tengo un tono, un tono nada más. Y después, encontraba el otro, el otro. Sin leer, óyeme, sin leer música, sin estudiar. Eso fue, oído, oído full. Oído full. Oído full. Fue con eso, eso es la realidad. Eso fue. Javier me enseñó esos dos cositas, y yo mismo ahí, con el CD de Raulín. Y yo le tenía miedo a las canciones de Anthony Santos. Todavía no, no me voy a meter para allá todavía. Con tiempo, con tiempo. Y me quedaba con lo de Raulín, hasta que yo, sabes, cogiendo más confianza. O sea, tu inspiración han sido Anthony Santos, Raulín, así, para que te interese la bachata. Sí, sí. Luis Varga, Llovera también. Claro. Y entonces, bueno, ¿quién te da la primera oportunidad así? Agrupaciones, no tienen que ser agrupaciones ya famosas, sino agrupaciones pequeñas ahí por tu barrio, por tu zona. La primera agrupación que yo formé, junto a mi amigo Gabriel, Gabriel Torres, que yo le puse alias El Chimi. Fui yo mismo que le puse eso. Él toca abajo ahora, es típico. Él y yo, con mi otro amigo, Félix, nosotros formamos un grupo local así, que se llamaba Bachata Joven. Eso fue en el 98, ya al final del 98, por ahí, como en octubre. Yo nada más tenía como, a ese tiempo, como 10 meses tocando guitarra. Y formamos ese grupo de Bachata. Y hicimos eso hasta el año, como el 2000, mayo, por ahí, del 2000. Tocábamos juntos. Y después tú sabes, no, yo voy a hacer esto, yo soy lo otro, y todo el tigre se va por lo otro. ¿De ese negro? Sí, yo me sentí de verdad. Ahí fue que yo dije, nah, ya yo no jodo con esto. De verdad, yo me... ¿Tachaste? Sí, yo dije, no, yo no jodo. Porque a mí me gusta, yo soy muy... Cuando yo tengo un grupo ya como de amigos y músicos, y somos ya como una familia, no sé, como me acostumbro rápido. No quiero, ay, no, tengo que ahora buscar otro cantante, y buscar otro bajista, y buscar, tú sabes, no sé, como que me desencanté y no quería más. ¿Y cuánto duraste en ese desencanto? O sea, ¿cuántos años? ¿O fueron meses nada más? No, no, yo en realidad ni toqué, oye, ni afinar la guitarra. ¡Wow! Hace un año y algo, un año y medio. Pero fue fuerte la cosa. Sí, sí, no me gustó, yo dije, no, 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 ya, no me jodo con eso. Que cuando yo volví a agarrar la guitarra, yo creo que fue como en el 2002, que me, como que me, me fui, como que me dio eso otra vez por el grupo de aventura. Porque ellos sacaron ya en ese tiempo la vaina, en 2001, como en el verano. O sesión. O sesión, como que se liqueó. Y ya para el año siguiente, cuando salió el CD, yo como que, otra vez como que me hacía coquetear, y los acordes, yo ni me sabía los acordes. ¿Cómo era el acordes de re? Y yo ni sabía poner la mano. Y ahí me entré a otro grupo con uno primo mío, estilo único se llamaba. El cantante primo mío y el otro guitarrista que yo le enseñé, José, primo mío también. Formamos ese grupo. Que por eso fue, honestamente, por ese grupo hicimos como un demo. De tres bachatas y un bachatarengue. Y ese fue el demo que Bori, el amigo mío Bori, mi hermano, sabe Bori de aventura. Claro. Que él quería una copia de eso. Le preguntó a mi primo, oye, eso suena lindo, dame una copia de eso. Le dio una copia, y en esos tiempos, él andaba siempre con Romeo, pero yo, wow. Y un día yo creo que él escuchó eso. Y dijo, wow, mira, suena bien eso. ¿Quién es? Oh, ese es mi amigo Chichín que toca la guitarra. Y como ahí, de ahí ya tenía como, ¿tú entiendes? Ya le entró ese nombre ahí. Y entonces, gracias a Dios que ese demo se hizo. Entonces, a través de Bori conociste a Romeo. Bien. Esa pregunta ya, ya, tú mismo la respondiste sin preguntártela. Ok, bien. Primera canción que te da el chance, Romeo, para que grabes con él. Eso fue, ya, ya yo lo había conocido en el 2004. Entonces, ya para el 2005, como en el verano, Bori, él quería como, ya en esos tiempos, él estaba como en tratar de ser productor y componer canciones para otros, para artistas y cosas así, como Thalía, cuando él hizo No, No, No. Sí. Entonces, eso fue en el verano. Como él siempre andaba con el Bori, para hacer los demos y cosas así, afuera, aparte de lo que es aventura, para buscar diferentes colores, pensando como un productor, Bori no podía en ese entonces, porque Bori tocaba con Dominic Marte, y él estaba en Florida tocando una gira, y él necesitaba hacer como ese demo. Y él le dijo, oye, pero, Bori le dijo a él, pero llámate a Chichi. Y él dijo, ay, sí, es verdad, pum, le dio el número, me llamó, y me dijo, mira, te necesito esta noche, y yo, pero yo, así. Temblando. Yo, yo, sí, 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 pero por dentro. Y fuimos al estudio en New Jersey, y la canción que fue, honestamente, era un demo. Eso fue un demo, fue la canción Mátame. Y eso fue un demo que yo le hice, y yo, que pensaba yo que se iba a quedar con esa guitarra, pero a Anthony Santa le gustó la guitarra, así como estaba, ya como la arregló. Bueno, ok, está bien, y ahí mismo fue, se quedó así. Tócame un poquito ahí de esa canción, si te acuerdas, porque hace mucho de ella. Sí, déjame ver el intro, que tal vez me sé un poco. O sea, que dice, ¿a quién nos engañamos? Tremendo tema. ¿Cómo que dice? Entonces, después de ese palazo que dijiste ya, coroné, ya cumplí con lo que yo quería, sonando en la radio con mis ídolos, ¿qué vino después de eso? Después de eso, ya entramos en 2006, que casi me iba como a quitar otra vez la música, pero viene otro primo mío, Darío, y su grupo, Unique. Unique. Está Dice ahí, Jonathan, Jay, y ellos filmaron en ese tiempo con el sello que tenía Sergio George. Stop, stop, stop. No, eh. Ah, había otro antes. Yo creo que era SGZ, algo así, yo creo. Ah, ok, sí, 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 porque eran él y Samura. Sí, es, exacto. Claro. Y viene otra cosa que yo pensé, nunca he grabado un CD entero, he hecho demo, he hecho demo. Eso era como algo que me, otra fiebre, como que algo, no fiebre, pero como que algo que yo quería cumplir. Como, déjame grabar un CD, nunca he hecho un CD entero, y me uní con ellos. Y terminamos ese CD, ya como para el 2007, por ahí. Yo creo que fue ahí que fue que ellos lo lanzaron. Y ese fue el primer CD que yo grabé full. Y eso fue otra, sabes, no fue algo que tal vez se escuchó como en la radio, pero ellos viajaban y hacían shows. Yo escuché ese grupo, sí, claro. Una, otra producción que yo no grabé de principio a fin, pero formé parte como de dos o tres canciones, fue la del grupo Extreme. Durísimo ese grupo. Durísimo, durísimo, que ya ellos estaban, se estaban pegando en el 2006 mucho ya con el tema de Shorty Shorty. Cuando viene ya en el 2007, uno de los cantantes, Steve Stiles, él me llama, que eso fue el verano 2007, él me llama, que él quiere hacer un tema conmigo, que para incluirlo en lo que es como un Special Edition, Platinum Edition, del CD que tiene Shorty Shorty. Se me olvida cómo se llama el nombre de ese CD, pero entré al estudio con él y lo que salió fue el featuring con Adrian Bailón. Ah, la muchacha, sí. Pero desde eso, después de eso, es que yo comienzo y trabajo con el Toby Love, el segundo CD de Toby Love, que fue Love is Back. Uno de los éxitos del que yo trabajé fue Llorar Lloviendo. Tocamos un poquito de esa, que es también un palo. El mambo de que... Algo por ahí, algo. Claro, quisiera llorar lloviendo, sonó muchísimo esa. Entonces, luego de Toby, ¿qué viene? Luego de Toby, ya se fue 2008, 2009 viene, yo tenía ya un tiempecito trabajando con otro grupo, que también, en esta sí lo firmó en Top Stop. Ya Royce estaba en esos tiempos, y firmaron a otro grupo que se llamaba Loisidas, que son Isaiah y Aquiles, y yo grabé también, Boris hizo dos canciones también, otra vez, Boris hizo las dos canciones, y yo hice el resto del CD con ellos. Eso salió 2000, yo trabajé eso ya como en 2009, pero salió yo creo que en 2011, o sea, duró un tiempecito, pero eso fue lo próximo. Trabajando con Loisades, haciendo ese CD que yo tenía, no me acuerdo cómo tocarlo, pero tenía una canción que sí gustó, se llama Ayer. El video tenía ya como un millón de views en esos tiempos. Claro, muchísimo. Pero ya, ya, después de eso, otra vez me iba a quitar. Ah, bueno, pero el hombre que más se quita. Yo no sé, yo dije, no, ya, yo, mire, ya yo hice tres CDs, el de Toby, el de Unique, el de Loisidas, yo dije, no, ya, yo tengo que tocar, joder más, yo no voy a joder más con eso. Y viene Boris, y me dice, oye, yo quiero que tú toques guitarra con un grupo, que yo le grabé la producción, pero como yo estoy con Aventura, yo no puedo seguir con la gira, tengo que irme con Aventura. Yo, no, Boris, que yo no estoy en eso, eso no es 2009. Yo, no, 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 sí, ven, toca con él, el muchacho se llama J. Martin. J. Martin, claro, claro. Y yo, no, que no, sí, mira, te tratan bien, son heavy, yo, pero qué, no, es segunda, tú vas a tocar segunda, tú lo vas a llevar suave, es segunda nomás. Y mira bien lo que me agarró, que él dijo, ellos van a tocar en Amazura Night Club, que es un club en Queens, que en esos tiempos de los bachatazos, estoy hablando de los 90, ese era el club, como que el número uno, porque era grandísimo, y ahí era que venían todos los bachatazos, súper bachatazos, ¿sabes? Cuando Andri Santos, Ralino, Iguaga, Chauvera, todos los tigres venían ahí, Kiko Rodríguez, todo el mundo, chaval. Y yo, yo siempre tenía un sueño de tocar ahí, y nunca se me, ¿sabes? Nunca lo cumplí, con mi grupo local, nunca podía. Y yo, wow, Amazura Night Club, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer, nomás por eso, nomás por, nomás por quitar eso como, como yo tenía un bachataz, como un bachataz, toqué en Amazura, de donde están todos los bachateros, punto, que, está bien, me anoté, me trataron súper bien, J. Martin, me trató súper bien, y viene Boris y me dice, hicimos como un, nomás ese show, y viene Boris y me dice, oye, vamos a hacer otro show más, en agosto, y después de eso, yo quiero dejarte en requinto, y yo dije, no, Boris, pero que sí, porque yo que no, yo no lo quiero, pero, yo estoy en segunda, yo estoy en segunda, yo estoy bien, estoy cómodo, ya, toco ahí, y no quería, no quería dejarme. Y me puso en requinto ahí, y después de que yo toqué en requinto, yo como que me volvió el ánimo otra vez de, de, de comenzar a tocar, y suerte que sí, porque ya, en ese mismo año, fue que, yo por casualidad, vi a Romeo, yo iba a shopping, y yo lo vi en la casa, él estaba en su carro, que encontrarse con Romeo en la calle, es muy difícil. Oye, bien, eso tiene que ser Dios, porque, eso tiene que ser, obligado, porque yo lo que estaba, era, yo iba a buscar ese día, iba a ir a comprar unos zapatos, para yo tocar el show con J. Martin, y yo tenía un salto, para ver, tú sabes, y, yo estaba en los shopping, en la 14, allá en Manhattan, y él estaba ahí, en su carro, y yo estaba en la, en la guagua, y, usualmente, yo no cojo la guagua en esa parada, ese día, yo cojo la guagua en la otra parada, pero es que se pone mucha gente ahí, entonces, yo pensé ese día, me voy a la parada anterior, para yo coger un asiento, ¿tú entiendes? Oye, eso fue Dios, porque ahí mismo cuando yo estoy adentro, hay mucho tráfico, estamos parados, él sale como de un parking, un parking, algo así, y ahí, él me, no sé, él me reconoció, me vio de la ventana, y me hace como sea, y yo, yo tengo mi música, y yo miro, ¿qué? Él a ti, no fue tú a él, él a ti. No, él a mí, él a mí, me vio, me está haciendo como señas, y yo, ¿qué es lo que tú haces? Salte de ahí, yo, ¿ok, me voy a salir? Salimos, me entré al carro, y comenzamos, ahí fue que comenzamos a hablar, 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 oye, como tres horas, le dije a lo de Toby Love, lo que yo, las cosas que yo he hecho, y él, oh, man, yo, oye, yo quiero trabajar algo pronto, tal vez contigo y con Boris, en una vano, y yo, ¿cómo así? No, tú no te preocupes, sabe que Romeo con su secreto, él dijo, no te preocupes, yo soy hombre de mi palabra, Boris te va a dejar saber, ¿cuándo es el tiempo? Ok, pero no pensé mucho de eso, porque yo, sabe, Romeo tiene tantas cosas que hacer, no, no, está bien, eso fue en el 2009, en el verano, ya finales del 2009, nada, nunca una llamada, 2010 entramos, sigo con J. Martin haciendo cosas, ya finales del 2010, nada, una llamada ni nada, entra enero 2011, la primera semana ahí mismo. Dos años después, como quien dice, dos años. Ajá, casi dos años después, veo una llamada con un missed call, un voice note, y salgo del trabajo, frío y cosas de noche, es Boris, yo, bro, call me, call me, it's Boris, it's important, ok, yo lo llamo, y él me dice, mira, que Romeo va a hacer una producción de solista, y él me dijo, sabe, él me preguntó a mí, para que te llamara, para por lo menos hacer una canción, una, oye bien, yo dije, yo dije, Boris, que si es la segunda guitarra, eso es lo que vamos a hacer, no me importa, si yo tengo que afinar la guitarra, vamos a hacerlo. Vamos allá. Boom, así mismo fue, esa fue la primera semana, fue como un enero, seis o siete, algo así, la primera semana que trabajamos, fuimos para Jersey, y la primera canción, es como, es como casi, yo lo tomé como una prueba, que me estaba dando, no sé, porque él podía poner a Boris en el requinto, y a mí en la segunda, pero no, él me puso a mí en el requinto, y a Boris en la segunda, para la primera canción, la producción, Fórmula Volumen 1, La Diabla. La Diabla, wow. Yup. Ahí tú, la primera guitarra, el requinto ahí. Ah, el requinto ahí. Ese fue tu demo ya oficial. Ya, 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 no, pero fue el demo, ese fue Ben, Ben para acá, Ben. Eso se iba a quedar, eso se iba a quedar, ya, y gracias a Dios pasé la prueba, güey, estamos aquí todavía. ¿Tocamos un poquito de La Diabla ahí? Claro. Sin efecto. ¡Aposté! Aposté los sentimientos y jugué a fuego lento con amor. Le gustó tanto que él se acercó a mí y me dijo, mira, yo pensaba que tú nada más ibas a hacer una, pero en realidad yo quiero que tú y Boris hagan la producción entera, como vamos a ponerlo mitad y mitad. ¡Wow! Si tú tocas el requinto, tú tocas la segunda. Si él toca la segunda, tú tocas el requinto. Se intercambian. Ajá, exactamente. Y así mismo fue. Yo hice La Diabla, La Bella y la Bestia, Lléveme Contigo. ¿Cómo que dice esa? Lléveme Contigo. ¿Cómo que dice esa? Pero párate, que aquí se toca, aquí se toca. Ya yo veo. Y esto que tengo, tengo mucho tiempo sin tocar el tabano, pero vamos a darle aquí. Dale. Lléveme Contigo. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo sé? Ahí ya. No sé si has cambiado de opinión y no te vas. Entonces ya en el 2011, mientras nosotros estamos grabando Fórmula Vol. 1, Aventura ya termina, la gira ya como en Chile, hacen lo de Viña del Mar y unos showmaps. Seguimos grabando, cuando él regresa, y él me pregunta si yo quiero formar parte de su grupo, pero de él como solista, porque ya tiene los planes, como que él va a lanzar eso y va a tener una gira. Yo, obviamente, le dije que sí. Claro. Imagínate, le dije, no, no, yo... No, yo lo voy a pensar. Hablamos el martes. Hablamos el martes. Sí, sí. Digo, me quedo en mi trabajo, que me va bien ahí. Yo le dije que sí. Ya en septiembre de ese mismo año, 2011, comenzamos el ensayo de lo que es, lo primero que nosotros hicimos fue dos shows en Los Ángeles. Uno fue el House of Blues, el primero, que fue, pero, ¿sabes? No mucha gente, una discoteca ya, ¿sabes? El famoso House of Blues, ya lo cerraba, ¿no? Donde estaba Tupac, toda la gente. Hicimos eso, y al día siguiente fuimos y grabamos lo que es de Walmart, el DVD en vivo. Grabamos eso, y después de eso, el mes siguiente, yo creo que fue en octubre, hicimos un show en México, que ese show fue una arena, un sitio grande, ya que yo creo que eran como 30 mil personas en vivo, ¿verdad? Pero también lo iban a poner en la televisión para Sudamérica y Centroamérica. Estaban transmitiendo. Transmitiendo, y yo, mira, que yo nunca había, ¿qué había tocado yo? Yo tuve que, una vez, yo creo que en J. Martin, en Madison Square Garden, y yo estaba nervioso, pero con él, tú sabes, Romeo, y con toda la vuelta, yo... Claro, claro. Oye, estaba... Temblando. Salimos de esa, salimos de esa, y ya, ya para... Comenzamos el ensayo en enero, 2012, para lo que fue ya, tú sabes, Madison Square Garden, el DVD, ya la gira de Vol. 1, y cosas así, ya me fui como acostumbrando, porque tú sabes, es algo, es una, es un monstruo diferente. Tú sabes, hay venues grandes, con toda esa gente, y toda la vaina de los... Grandes ligas. Grandes ligas. Grandes ligas. Entonces, es algo que yo me siento bendecido, porque, en realidad, yo no tenía tanta experiencia, en realidad, ¿verdad? si estamos pensando bien, yo formé parte de dos grupos locales, grabé dos, tres... Grabaste, parte de producciones, ¿ah? Pero tocando en vivo, y bailar así, no, no tenía... Entonces, yo me sentí como alguien que vino como de, qué sé yo, de junior high school, high school, y lo pusieron ya como para, you know, college, y una manera para allá. De rookie a grandes ligas. Sí, sí, como de rookie a grandes ligas, fue una cosa como de sueño, de verdad, que yo hoy en día todavía no, no sé, no sé, como que... Ya van como 10 años trabajando con Romeo. Sí. Ya en la agrupación. Yes, ya este mismo 2021, ya cumplimos, ya en enero, ya cumplí los 10 años. Ya tiene 10 años con Romeo. Yes, ya 10 años, y pasan así. ¿Y qué se siente? Ya tú me has dicho un poco que él era tu ídolo bueno todavía, porque uno no deja, ¿verdad?, de admirar ese talento de Romeo para componer, para cantar, interpretar esas historias, contarla como él las cuenta y eso. Y también musicalmente, porque me dicen que Romeo, aparte de todo eso, también él, él ayuda con la producción, arreglista, o sea, él, él te explica a ti cómo, cómo él quiere, que suena, cómo, explícame eso. Sí, mira, por ejemplo, en el volumen 1, él, eso, lo que tú oyes de la diabla, eso es él, que me dice con la boca. Te lo tarareas. Yes, después yo voy y lo busco en la guitarra y le pregunto, es aquí, no, a lo más alto, a lo más con la cuerda más, más llena, él me va y me dice, lléveme contigo, también, me dice con la boca, también. Eso fue la primera producción que hicimos, hicimos eso, y ya para la segunda producción, porque ya va, va cogiendo como más confianza, y él también en mí, sabe, ve, oh, mira, me gusta cómo tú tocas, también, tú tienes idea, me hace el acercamiento, ya para el volumen 2, como que, yo, tú tienes par de ideas, tú también, ¿sabes? Para mezclarla, sí, bueno, yo, pero humildemente, y también, tú sabes, porque yo, pónchale, tal vez la idea mía, estoy pensando yo, tal vez la idea, no, y él, yo creo que la primera que yo le enseñé, fue, un arreglo, un arreglo que yo tenía, cuando yo trabajaba, yo trabajaba en una, en una, library, biblioteca, ¿te dice? Ajá, biblioteca, y yo tenía una guitarrita eléctrica, que yo la escondía como en el locker, ¿sabes? nada más para, a veces ensayar y cositas, y yo hacía arreglo, y lo grababa en el teléfono, desde ese instante, es que yo comienzo a grabar todo en los teléfonos, como The Voice Notes, ajá, yo tenía un arreglo que me vino a la mente, eso fue en esos tiempos, 2010, 11, por ahí, y yo se la enseño, pero yo pensaba, ah, no le va a gustar eso, y le gustó, que fue, yo lo toco un pedacito, eh, está la policía encendida, por ahí, hay fuego, hay fuego, hay fuego, hay un bobo, vamos a esperar, hasta que yo, hay un bobote, no, ya, dale, entonces, el primer arreglo que yo le enseñé, como la idea de un intro, para volumen 2, fue el, 7 días, lo que, luego fue 7 días, ¿cómo que dice esa? eh, así, ¿cómo que dice esa? cariñito, cariñito, ay, 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 cariñito, no seas mala, te lo ruego, asómate a tu balcón,